Bienvenidos aquí a MLB Mobile Gamer con su podcast de noticias. Les doy la gracia a todos por mandarme saludos. Ya me siento bastante mejor, aunque todavía sigo enfermito. Estoy con un tratamiento de largo plazo, así que voy a estar un poquito ausente de algunas cosas, pero por el momento me siento bastante bien para grabar estos videos. Así que les mando las gracias y con esto empezamos. Como ustedes pueden ver, estamos hablando de que este es el mejor momento para estar jugando Rivals. ¿Por qué? Están apareciendo eventos relacionados con ganar ítems. Bueno, todos los eventos tienen ganado de ítems, pero se utilizan de manera diferente. Ya vimos en el video anterior, el que te dejo ahí arriba, que esta es una de las mejores actualizaciones. De hecho, la gran mayoría la debe estar disfrutando. Hay muchos cambios, jugadores nuevos. Y también esto que está acá. Este nuevo evento permite ir ganando puntos y ganar premios. A diferencia del otro que tú comprabas. Esta compra solamente se obtiene al ir desbloqueando. Pero para que ustedes tengan en cuenta, les voy a explicar un poquito el sistema para que no se les haga tan engorroso. Miren, llegamos primero a la pantalla que está a la izquierda, que es esta que está acá. Donde se ve el OVR 60, 70 y 80. ¿No es cierto? Ya. Entonces, si tú estás recién empezando, pinchas en el 60 y te vas a la que está acá, a la tercera. Donde se ven las settings del juego. Quieres jugar bateo-picheo, solamente picheo o bateo. Y cuántas entradas quieres jugar. Esto es delante de todos los juegos que tú elijas. Y tú puedes ir modificando. Si quieres, por ejemplo, dices, quiero jugar 5 o quiero jugar 3. O quiero jugar una solo y una. Depende de ti. ¿Ya? Entonces, cuando entres a jugar, cada encuentro te va a aparecer una barra donde se va a ver cuántos puntos estás juntando. El truco es el siguiente. Cada vez que jugamos, vamos desbloqueando estos ítems que están acá en el shop, al medio. Y los podemos ir comprando. Literalmente. Pero, para mucha gente se le debe hacer un poco llamativo. Porque al juntar los puntos, aparecen aquí arriba. Como te puedo indicar acá. Si te fijas, aunque ya recibí estos puntos, o sea, perdón, estos ítems. Todavía los puntos aparecen acá arriba. Entonces, no te confundas. Esto te lo está mostrando, única y exclusivamente, porque la cantidad de puntos necesarias para llegar al final de toda esta lista de premios, es de 30.000. Mira, acá está la recompensa completa de esto. Así que, si tú necesitas alguno de estos ítems, en la lista aquí se detallan. Y tienes que cumplir 30.000 puntos. Ahora, ¿cuál es la manera más rápida de hacer todo esto? Bueno, solamente puedes jugar OB-R60. Juegas una cantidad de pelotas de 100, como sale ahí abajo. Pero, teniendo en cuenta de que mientras más pelotas gastes, más te van a subir los puntos. Y puedes seguir jugando, no importa si las otras y los otros grados de dificultad todavía no se han desbloqueado. Por ejemplo, hoy día estamos en el grado 2 y ya partió el grado 3. Pero, podemos seguir jugando estos grados y seguir juntando puntos y seguir desbloqueando los ítems del chop. Solamente depende de nosotros. Mientras más pelotas ocupemos en un partido, podemos obtener más puntos, porque eso se va multiplicando. Entonces, por ejemplo, yo jugué un partido, yo me aseguré de tener los 1.000 puntos y seguí jugando. Terminé y vi que mi partida había terminado en 1.500 puntos. ¿Por qué? Porque, como me multiplicó, me dio una ganancia extra. Entonces, eso quiere decir que no es necesario llegar más allá de los puntos, por ítem. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo para hacerlo más fácil. Estamos en el OBR60, ¿no es cierto? Entonces, yo coloco en las settings solamente bateo. Y, por ejemplo, pongo los 9 innings. Empiezo a jugar, anoto puntos, como es fácil, uno puede anotar más puntos, todo el tema. Y llego a los 1.000 puntos como al segundo o tercer inning. Porque así es de fácil. Entonces, una vez hecho eso, yo puedo darle a cada vez que me aparece otro inning, siguiente, siguiente, sin jugarlo. Siguiente, siguiente, siguiente. Cuando termino, aparecen los 1.500 puntos. Desbloqueado. Así no invierto tanto tempo. Y también, me puedo limitar a ver cuántos innings puedo jugar. Porque a veces puede pasar que no estás muy bien, estás bateando mal, la bola no sale bien y te puedes equivocar. Entonces, la idea es llegar a los 1.000 puntos. Una vez llegadas a los 1.000 puntos, puedes dejar de jugar y recoger la recompensa. Y probablemente en un día puedas recuperar todos los puntos. Y también todos los ítems. Pero, si te fijas acá, donde está OVR-60, la primera pantalla, aparece una recompensa extra. Entonces, es necesario jugar todas estas misiones una vez por lo menos para que nos den una de estas. Y para poder obtenerlas, tenemos que ganar. Entonces, va a depender de cómo utilices bien estas 100 pelotas para poder obtener la mayor cantidad de puntos posibles. O sea, si estás jugando en el nivel 80, debería darte una cantidad más grande de puntos. Y así poder obtener casi todas las colecciones de estas. Recuerden que esto es un evento corto, entonces es necesario hacerlo de manera rápida. Son 8 días, así que tenemos que aprovecharlo. Ese es el primero de los ítems que te iba a mostrar. Ahora, vamos al siguiente. Entonces, tenemos este segundo ítem. Estamos hablando de Nine Innings 2024. Ya llegó la actualización. Y estamos jugando este tremendo ítem. Sí. El tirar los dados. Ahora, quiero dejarte algunas cosas que me llaman la atención para que te sirvan. ¿Por qué? Recordemos que estamos viendo que este es el mejor tiempo de jugar los juegos. Están entregando muchos ítems, muchos premios. Así que hay que aprovecharlo. ¿Por qué este es uno de los más buenos para este juego en específico? Mira, vamos a ir viendo cada uno de los premios. Y yo te voy a contar un poquito de estrategia. Mira, primero. Pero, si te fijas, aquí tenemos al personaje, a la entrenadora. Y el primero de los ítems es las botellas de condición. Tenemos tarjetas. Tarjetas que son de la liga americana. Y tenemos la del selectivo. Esta tarjeta, si tú llegas a caer acá, te va a entregar una tarjeta y te va a hacer correr un ítem. Y ese ítem que se corre puede ser 1, 2, 3, 4, dependiendo de. Pero, generalmente, cae aquí donde está el entrenador. Y es el entrenador de nivel bronce. Entonces, ¿qué podemos hacer como estrategia? La idea es que tratemos de lanzar. Obviamente, aquí no podemos lanzar con la mano. Es más difícil controlar a ropero. La idea es que podamos juntar este ítem, el selectivo. Juntando 5, podemos obtener una tarjeta diamante selectiva. ¿Sabían ustedes eso? Bueno, ahí tienen un ítem que pueden aprovechar. Junten 5 y después la pueden canjear. Lo bueno es que todos los entrenadores que aparecen dentro de este tablero son canjeables cuantas veces ustedes quieran. Y eso es una de las mejores cosas que puedan obtener. Otro ítem que es súper necesario es este que aparece en la barra central. El subir el nivel de cada jugador. Esto ayuda mucho porque cuando tú obtienes este ítem, tú puedes subir el nivel en 2. Y es más fácil llegar al jugador a nivel 20. ¿Por qué? Porque cuando tienes tarjetas, te consigues tarjetas de tu jugador, las vas quemando y te va quemando puntos. Y muchas veces puedes gastar 5 o 6 y no te va a dar los 2 puntos. Pero esto te asegura. No tienes que estar gastando estrellas. Entonces, si lo puedes obtener, guárdalo y ocúpalo sabiamente en tu jugador de diamante. No los desgastes. Tenemos las monedas de evento. Que si juntas una cantidad grande, puedes obtener también este mismo ítem. Y también las típicas y las mejores tarjetas que hay, que son las tarjetas plateadas. Las otras tarjetas plomas, que son tarjetas también de este nivel. Pero unas son de bateador y otras son de piche. Tenemos la de la otra liga, la liga nacional. Y esta que es una de mis preferidas, que es la experiencia. No es la experiencia de diamante, que es la ideal, pero sirve bastante. Entonces, ¿cómo podemos acá tener la estrategia? Si te fijas, no es tirar los dados, pero sí planificar qué vamos a hacer con todos estos gtams. Entonces, lo ideal para poder ocuparlos bien es que vayas guardando todos estos gtams. No los ocupes todos. Por ejemplo, ¿qué puedes ocupar? ¿Cuáles puedes ocupar? Si ocupas, ocupas los entrenadores. Esos los necesitas. ¿Tienes tarjeta diamante? Ocúpalos, no importa en el que sea. Selecciona bien y acuérdate de ver este video donde te explico cómo ocupar bien los entrenadores. Entonces, puedes hacer que tu equipo tenga un punto más extra. Ahora, teniendo en cuenta que tenemos los entrenadores, los podemos ocupar. Al tener muchas tarjetas plateadas, tenemos muchas tarjetas de cada nivel guardadas. La chance de obtener tarjetas especiales, obtener tarjetas que son necesarias. O obtener tarjetas de tu equipo que pueden servir bien. Es más alto. Entonces, lo más recomendable es juntar tarjetas. Juntan la buena cantidad. 100, 200, 300. Si tienes ánimo y te juntas 500, mejor todavía. ¿Por qué? Porque cada vez que abras de 10, puedes obtener premios. Las tarjetas doradas que te van saliendo te pueden servir para cargar y mejorar tus tarjetas diamante. Si no, puedes ir intercambiando. O pueden servirte algunas para ir subiendo a nivel cada tarjeta que tienes. Entonces, guarda esas tarjetas. Lo que sí te recomiendo es que ocupes las 5 que te vayan apareciendo de las selectivas y las transformes en un diamante de tu equipo. Y también ten presente los dos ítems que son muy desapreciados dentro del juego. Que son la bebida de condición y lo que sería, en este caso, el equipamiento. Todos esos ítems, guárdalos para la liga. Es muy difícil que te aparezcas al medio de la barra, donde puedes obtener dos de los mejores ítems que ya estábamos viendo. Que son los diamantes negros y el otro. El diamante negro, si lo puedes obtener fácilmente, sería lo ideal. Si tienes la capacidad de saber lanzar en el juego y saber esperar, lanzar una vez, esperar un rato y volver a lanzar, hazlo. Hay gente que lanza, lanza, lanza y claro, te da la vuelta completa pero nunca puede entrar a la zona del medio. Ahora, hay dos puntos que son los últimos y que llaman la atención. La cajita de premio normalmente te da el acceso a un tiquete dorado. El dado amarillo te da la posibilidad de entrar y tener una posibilidad extra aquí en la línea del medio. Entonces la idea es, ojalá, poder pasar y sacar un 1 o un 2 para poder obtener más. Y la tercera te hace saltar hasta otro nivel. Normalmente debería entregarte una tarjeta extra, pero no estoy seguro si está ocurriendo eso. Así que, a tenerlo en cuenta. Teniendo esto en cuenta, fíjate que acá tenemos la cantidad de premios que nos va a entregar por vueltas hechas. Entonces, si tenemos dos vueltas completadas, nos va a entregar un boleto para recargar la bola de liga. Y así, va sumando y sumando y sumando. Ahora fíjate, a las 20 vueltas, jugador distintivo. 18 vueltas, habilidad premium por 2, cambio. Así que, es súper importante que lo juegues, que no lo tires. Trate de jugar todos los ítems. Esta es la mejor época para jugar el juego y obtener ítems necesarios. Así que, te dejo con este detalle para que lo aproveches. Y bien, vamos a ver el último ítem de este video. Que está referido a algo que me llamó mucho la atención. Ustedes ya se fijaron ya que estamos dentro del juego. Y vamos a ver la tienda de clasificación. ¿Se acuerdan que hablamos en el video anterior? Acerca de cómo podía afectar el tema de tener una cantidad de puntos para entrenamiento. Y otra cantidad de puntos para poder comprar ítems. Bueno, este ha sido un impacto positivo total. Y se los quiero mencionar inmediatamente en este video. Porque no tiene sentido esperar un capítulo del mejor arranque. Para poder avisarles sobre esto. Esto es más fácil decírselos así. Y, miren, llevo ya hoy día solamente jugándolo desde que apareció. Y la cantidad de ítems que he podido sacar de provecho ha sido enorme. Yo tenía casi 500 puntos guardados. Entonces tenía ganas de comprar el entrenador premium de la semana. Entonces, ¿qué hice? Jugué. Junté los dos puntos. Y después compré una caja. Después compré una de estas cajas de clasificación. Y la verdad me resultó decepcionante porque me tengo un solo ítem. Entonces, para estar gastando entre uno y otro mejor no lo voy a tocar. Estos son ítems al azar. Así como se explicaba. Puede ser un ítem, pueden ser dos ítems, pueden ser tres ítems. Puede ser solamente un ítem. El cualquiera, el que se ocurra elegir. Entonces, seguramente debe ser acumulativo. O sea, si compras la tercera, seguramente será mejor. Entonces, ¿qué estoy haciendo en este momento? Estoy juntando. Ya llevo el entrenamiento en nivel 50. Me entrego un premio por llegar a nivel 50. Y como pueden ver, he avanzado bastante en este respecto. Esto ha servido para mejorar el rendimiento. Ahora, les quiero hacer mención de algo. Si ustedes tienen estrellas, creo y considero, después de ver todo esto redondeado, todo lo que hemos visto dentro de este video, que una de las mejores cosas que puedes hacer en este momento es ocupar tus estrellas para comprar más tickets para poder jugar la clasificación. Puedes obtener más ítems, puedes obtener más puntos, vas mejorando tu equipo de manera más rápida. Y esto te va a servir de mucho. Si dejas pasar esta oportunidad de mejorar tu equipo rápido, después vas a poder, vas a quedar atrás. Literalmente. Seguramente el compañero que quiere es que haya un nivel grande de equipos en mejora. Y así va a tener una cantidad de jugadores para sus... A ver, me explico. Las compañías lo que hacen es ayudar a la gente a que juegue y disfrute. Pero para hacerlo, tienen que darles elementos de compra. Su objetivo es ese, vender esas cosas. Toda la gente que no compra eso, que no puede por uno, dos, tres ítems, lo que sea, son la gente que tiene que transformarse en las personas que tienen que ayudar a que el juego sea entretenido. Si no hay muchos jugadores que tengan ese nivel, el juego se vuelve fome. Porque ¿contra quién vas a jugar? Vas a ganar siempre. Entonces lo que están tratando de hacer es equiparar la cancha. La cancha y le decimos esto. Dejamos la cancha pareja. El campo tiene que ser parejo para todos. Entonces, en el campo, todos podemos jugar de la misma manera. Si tenemos mejores equipos, obviamente, podemos llegar a hacer competencia de los demás. Entonces, esta es una de las maneras. Aprovechala. Sácale beneficio. De verdad. Ahí es donde aparece, miren. El que faltan 21 minutos para poder comprar estos ítems. Está costando 300 estrellas. Por lo tanto, si tienes estrellas guardadas, ocúpalas acá. Te va a entregar puntos. Puedes subir tu equipo y hacer que juegue mejor. Al hacer que juegue mejor, vas a obtener más recompensas. Vas a poder obtener ítems que son valiosos. Ya lo hemos visto. Pero te los voy a mostrar de nuevo. Para que veas cuán útil puede ser este sistema si lo ocupas de manera correcta. Estamos en la tienda de clasificación. Solamente estar en entrenamiento. Tú puedes mejorar a tu equipo para que funcione dentro de esta liga. Pero, al ir subiendo y guardando los puntos que ya no ocupabas en entrenamiento. Porque acuérdate que esto era solamente uno. Estos ítems que se van juntando te sirven para poder jugar, para poder comprar todos estos ítems. Ahora, ¿cuáles te pueden servir para mejorar a tu equipo? Todos. Pero hay que saber ocuparlo. Y creo que los podemos tocar en este video. Fíjate que el paquete de jugador premium es inagotable. Tú puedes comprar las tarjetas que tú quieras. Entonces, si juntas 5.000, 6.000 puntos, te queda una semana para poder comprar al entrenador. Ya has comprado todas las otras tarjetas necesarias. Compra tarjetas de estas y juntalas. Guárdalas. Junta una cantidad grande. ¿Te acuerdas lo que te decía? La chance de obtener mejores tarjetas aumenta cuando tienes muchas guardadas. Es un bien preciado que mucha gente no lo tiene en cuenta. Prefiere comprar otros ítems. Porque ya han juntado demasiadas. Pero aquí tienes una oportunidad de armar un buen roster directamente. Ahora, de todas las tarjetas, otra que nos puede servir para ir rápido. Este es el paquete selectivo. ¿Por qué? ¿Te acuerdas que te dije? Son 5 y las puedes cambiar para obtener una tarjeta de amante selectiva. Las aumentos de grado que te van a servir en tarjetas leyenda, tarjetas vintage, tarjetas prime. También cualquiera que te salga a nivel bronce, te salga a nivel plata, las puedes subir acá. Y esta que es hiper necesaria si tienes jugadores de amante. Que es cambiar de habilidad. Puedes comprar 5 a la semana. Entonces, saca la cuenta. Tienes todos estos ítems. Incluyendo el de habilidad premium. Que te entrega una habilidad premium asegurada. Más 2. Que puedes cambiar. O sea, tienes una cantidad de ítems aquí. Inagotable. Junto con lo que estábamos viendo del juego de dados. Así que. Te lo dejo. Es una buena noticia. Este año puede ser uno de los mejores años dentro de este juego. Así que. Les dejo estas noticias para que las escuchen. Las vean. Utilicen su equipo. Y les saquen beneficio. ¿Te gustó? Suscríbete. Y si te llamó la atención algo. ¿Tienes alguna duda? Déjamelo en los comentarios abajo. Y. Si te llega a llamar la atención alguna otra cosa más. O tienes alguna duda. No dudes en escribirme un comentario. Esto es MLB Mobile Gamer. Y aquí te digo. Nos vemos.